Ay mero, ay mero. Por favor, déjame sentirme seguro, y que solo soy tuyo. Sé que no está bien, que yo sea así por ti. Nunca valoraste todo el lado que te vi. Mábele la boca. Vamos a dar el lado, güey. Oye, ¿cómo aquí está, Elena? Sí. Sí, güey, ya. Estoy aquí a dos o tres. A dos o tres. Ah, eh. Ahorita los veo, güey. Yo... Tú nos dices, nos das la seña. A ver, nos das la seña. Pasa un poquito más feo tú. Mira, mira. Ah, ah, es que estaba platicando. Que todavía no se pelean. Oye, ¿cómo andas? Mira, ¿ya viste a Lovel? Ah, sí, ahí está. Sí, vamos. Te lo sacó de la quinta y ni siquiera te fuiste. No, no, no. ¿Quién va? ¿Dónde está la policía libre? 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 ¿Al revés? No, no, no. ¿Va? ¿Va? ¿Qué iba a escribir? Ahí, sonriendo, de volada. ¿Qué anda, güey? Ay, no me importa, no me importa. Ay, amigos, no me importa. Yo sé que me importa, pero sabes que me va a el hecho adiso. Ya sabes. La otra vez, sí, cuéntenos. Esa era peor tu vacuna. Nada, vamos al retorno nomás. Más vale que sobren escenas que falten. ¿Ya lo puedo golpear? No. ¿Qué? ¿Qué te pasa? O sea, que es que voy a estar aguantando pinches como cosas. Mamadas. O sea, no mames, no mames. O sea, no cállate. Imbécil, güey. ¡Imbécil! ¡Abrásela! ¡Ah, no mames! Eso va a estar bien. Tu cara, abuelito. Vuelta aquí, vuelta aquí. Como que te la quedas mirando como que no mames. Cámara, espera. Como batería y todo. No. 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 No.